El coco rayado dice, vámonos rezo, dice, dos, tres Ese tonto que tiene no, de la palma lo canso yo Ese tonto que tiene no, de la palma se canso yo Vente, lo pita, vente, vente, te voy a andar Y ese tonto es famoso, y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila, lupita, baila, baila, baila este son Y ese ritmo sabroso, que traje de estos son Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo ¡Alele! Es tonto que quiere López, de la palma lo canso yo Es tonto que quiere López, de la palma lo canso yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer No va a querer el coco, y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Báilelo, 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 continuamos Se llamó, se llamó, la fiesta de la pared Música Música Eres muy bonita chiquita, no voy a negar tu garita Pero cuando paso conmigo, se te notaré Desde que ando piñando conmigo Que yo te encuentro mi vida Pero pa' mi cuerpo chiquita, yo también la pide Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando, que sí, que sí, que no, que no y que sí La pica no 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 la Eres muy bonita chiquita, no vayas dejando cariño Pero cuando pasas conmigo, que te notaré Te andas dejando conmigo, que yo te corto vivir Pero pa' mi cuerpo chiquita, yo también lo pido Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Siempre en mi cámara rojo y mi porche color negro La camerí, la escalé, donde quiera me paseo Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las plebitas, las bucanas, así es como me divierto Las mujeres son mi visión, las armas mi adoración Y los carros son mi hobby, pasarme en el malecón El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción El trabajo no me espanta, porque soy hombre de acción Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los verdaderos, Chegamana, Armani, la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y seguimos el pasito sierreño, pariente Con los alameños de la sierra Cuando vivía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar La residencia de los yates, no más los soy lamentar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Por Sinaloa y Sonora, es por donde me paseo Para hacer este trabajo, no soy un chamaco nuevo El valor no me hace falta, lo que me sobra son huevos El valor no me hace falta, lo que me sobra son huevos Los rosarios, las esclavas, la supera diamantada Los verdaderos, Chegamana, Armani, la marca Prada Así me he visto seguido, como una raza pesada Así me he visto seguido, como una raza pesada Y así nos vamos, con ese ritmo Alameños de la sierra Nunca olvidaré aquella vez primera Recuerdo bien que fue primavera Cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré De una linda indita que fue mi vida Yo me pregunto día con día Por qué el río me la quitó Si la indita era mi amor Encillé mi cuaco y al trote largo Me vieron pasar por Baco Bambo Y este chojo llegué En el río Mayo paré Bajé de repente y sentí el ambiente Fin de semana, había mucha gente bien enfiestada Muy despichadito Me fui acercando y poco a poquito Para chulear aquella mallita Bajo la lana media estaba sombreando Y junto a Rito la vi sentada Estaba solita Me senté con ella y le pregunté ¿Cómo te llamas? Debes de saberlo Cuanto me gustas, preciosa dama Me dijo sonriendo con su boquita coloradita Yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradita No seas tan malita Eres mi mallita Y puro carter de Los Ángeles ¡Yepa! ¡Yepa! Nunca olvidaré aquella vez primera Recuerdo bien que fue primavera Cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré De una linda indita que fue mi vida Yo me pregunto día con día ¿Por qué el río me la quitó? Si la indita era mi amor Encillé mi cuaco Y al trote largo me vieron Pasar por Baco Bampo Y ese chojo a llegar En el río Mayo paré Bajé de repente Y sentí el ambiente Fin de semana Había mucha gente bien enfiestada Muy despichadito Me fui acercando y poco a poquito Para chulear aquella mallita Bajo la nameda estaba sombreando Y junto a Rito La vi sentada estaba solita Me senté con ella Y le pregunté ¿Cómo te llamas? Debes de saberlo Cuanto me gusta Preciosa dama Me dijo sonriendo Con su boquita coloradita Yo soy la mallita Regálame un beso Con tu boquita coloradita No seas tan malita Eres mi mallita Eres mi mallita Con tu boquita coloradita Ya tengo dos noches que ando festejando, con toda mi gente ando celebrando La merca cruzo muy bien por la frontera, no me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento, disfruto la vida con gran sentimiento La mesa es hervida con sus derivados, que traigan de todo para los invitados Los mejores vino traigan para brindar, que se arreglen más, bucan más o más Que vengan las bebés para verlas bailar, y un ramirito para despertar Mi gente me cuida por seguridad, ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos y no saben fallar, pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar, las mejores armas les gusta portar Pecheras, granadas y cuernos cortitos, en carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna toronca, rosca lentura yo tengo el tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse, maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los alameños, de la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasearme, voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer, un hammer, un lobo, también escaleja Yo soy muy alegre y enamorado, lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera, cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro, y traigo charola también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar, soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse, un grupo norteño está pa' remangarle Que vengan ustedes, vamos a bailar, que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar, no se agüite compa, vamos a brindar Andele, 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 pariente Andele, andele, andele Y ahora vamos a enviar la boda del Huitlacoche, pariente Claro, con los honoreños del compa Tico Yepa, yepa y puro pasito cierreño, dice La boda se celebraba en la celda del Coyote La boda se celebraba en la celda del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y esotes Estaban emborrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda se celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un garfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda se celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron varios, estaban muy muinos Como no los invitaron varios, estaban muy muinos Abajo de un patiecito, había un correcaminos Arriba de una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa El Huitlacoche Se llegó el viernes social, vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio, pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos, hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto los números de unas plebes Mandaremos las alertas para que estén al millón Al cabo, se es viernesito, armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes, dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas, solitas se pintan ellas Así es, compa, y mi belleza, puro arameño Mi compa ruso Pasamos a recoger a cada una sus casitas Unas cargaban vestido y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes, nos alteramos bastante Porque toditas vestían pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente, por toda la México 15 Por barameño de la sierra Nos fuimos para la calle, a dar la bule variada Ya que tiramos el zorro, nos fuimos a las juntadas Se acabaron las tecates, nos tendimos a buscar Los espeños están cerrados, en aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche, y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo, en verde los transformaban Nos pararon los azules, nos llamaron la atención Con uno de los arjuana, arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos, hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito, para volver a empezar Los que no se conocían, números intercambiaban Y quedamos que mañana todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo, por opacito cierreño Y nos vamos con este ritmo, por opacito cierreño Y nos vamos con este ritmo, que dice que soigarriendo Para que le chucan sepan, si le sabían de sombrero Ya verán como rejueva ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho ve, que me siga la tambora, que méteme en el tenito, después el niño perdido, y para que me alzorito pa' que vea como lebre. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. Ay, mamá, por Dios. Ay, mamá, por Dios. El sol a la ten, los dos me dicen el lujo Bueno, pero con cero, porque si ves el canto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Bueno, y es que borracha, ven Que me siga la tambora Que me toque el ingenio Después el niño es perdido Y para que me ayuntarito Se te verán como le dren Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Venocito, venocito! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Venocito, venocito! Ay mamá por Dios, por Dios que borracho ven Que me siga la tangora, que me toque en el gelito O ese niño perdido, corte montarito pa' que vea un gole Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Ay quedamos, ay quedamos, por ahí con el sinaloense lo pidieron Que aplastemos más que devoladamente Ay, 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 ay Se vino la temporada, todos fuimos a burriar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en una me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Ay mamá viejo Graba el sinalo Pero que voy caminando y que me pego un resbalón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los borreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Muy sana Salameño viejo! ¡La Sierra! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los correros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna que estamos de levanto Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna que estamos de levanto Órale Colón, órale Colón Levanta tu macuerna para cobrarle al señor Levanta tu macuerna que estamos de levanto Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se pierde ningún garete, en todas las fiestas quería andar No se pierde ningún garete, en todas las fiestas quería andar Le gustaba el pasito serreño, le gustaba la cumbia villera Le gustaba el pasito serreño, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero mal le gustaba la candela Le gustaba también la salsa, pero mal le gustaba la candela Pero este ritmo que le gusta a ella, que la coma el tigre Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar Yo conozco a una chiquitita que le gustaba salir a bailar No se pierde ningún garete, en todas las fiestas quería andar No se pierde ningún garete, en todas las fiestas quería andar Le gustaba el pasito serreño, le gustaba la cumbia villera Le gustaba el pasito serreño, le gustaba la cumbia villera Le gustaba también la salsa, pero mal le gustaba la candela Le gustaba también la salsa, pero mal le gustaba la candela Pero este ritmo que le gusta a ella, que la coma el tigre Pero este ritmo que le gusta a ella, que la coma el tigre Y nos vamos, hasta la unión americana ¡Eso! Ok, buenas noches, buenas noches ¡Báilene! 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 Música Para ver si puedo hallar una bequete en corral Para ver si puedo hallar una bequete en corral Ok, ok, buenas noches Buenas noches a toda la gente por acá en Ciudad Juárez Por aquí estamos por primera vez a la bello de la sierra Un gustazo enorme estar con todos ustedes A mi copa barrio, a mi viejo lobo, saludos viejol Se llama Hombre de Acción, ¡sí vemos! Música Siempre mi jo amaro rojo y mi bolsa color negro La nariz y la escaneo, donde queda mi paseo Las bebidas, las bocanas, a su cama me divierto Las bebidas, las bocanas, a su cama me divierto Música Las mujeres son mi visión, las son mi adoración Y las caras son mi cómica, la acción en el malecón El trabajo no me espalda, porque soy hombre de acción El trabajo no me espalda, porque soy hombre de acción Música 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 Ok pues buena noche, buena noche por acá en Ciudad Juárez Música 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 El teterete es un animal, que cuando va caminando, solito se bambolea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir, bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Música Y así suenan los salameños de la sierra mi compa El teterete es un animal, que cuando va caminando, solito se bambolea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir, bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Música Música Y se viene el pasito cierreño, pariente, puros honoreños, del compasico Música Me puse a bailar cumbión, sin zapatos y sin camisa, me puse a bailar cumbión, sin zapatos y sin camisa Con cuatro velas prendidas, y una botella de ron, y una vieja bailarina, que pues hoy me dio un quemón Ay cuidado con la vieja, que baja alegre con el calcio, me dio un quemón en las costillas, que me hizo ver candela verde Ay cuidado que me quemas, bueno pues, ay cuidado que me quemas, bueno pues, ay cuidado que me quemas, bueno pues Y saque en el hombro las botas compa ruso, ánimo, pa y empa y empa Música Música Me puse a bailar cumbión, con un zapato en la mano, me puse a bailar cumbión, con un zapato en la mano Pero un viejo enzapatado, que me dio un tropizón, pero un viejo enzapatado, que me dio un tropizón Hay mucho cuidado con el anciano que ya no venía o llene al diablo Me dio un pizón aquí en el callo que me hizo ver hasta candela El cuino que me pisa, el cuino que me pisa, el cuino que me pisa Me puse a bailar cumbión con un zapato en la mano Me puse a bailar cumbión con un zapato en la mano Pero un viejo enzapatado que me dio un tropizón Mucho cuidado con el anciano que ya no venía o llene al diablo Me dio un pizón aquí en el callo que me hizo ver hasta candela El cuino que me pisa, el cuino que me pisa, el cuino que me pisa El cuino que me pisa Jalese, jalese, pariente, zapata y en el primo Ok, bueno, para que lo sigan velando, mandamos de la grabación Le llevan por nombre el burrero culón Para que lo vean el masito y dice pariente Jalese, jalese, pariente, zapata y en el primo Jalese, jalese, pariente, zapata y en el primo A mi me tocó un paquete que nos podía cargar Y ahí en el levantado no nos podía acomodar Los burreros se enojaron, me empezaron a gritar Órale, culón, órale, culón Levanta tu manguerla que estamos de levantón Órale, culón, órale, culón Levanta tu paquete para cobrarle al señor Quiero que voy caminando y que me pegue un resbalón Fui rondando de nalguitas al caer aquel cañón Ahí en el levantado no nos podía acomodar Los burreros se enojaron, me empezaron a gritar Órale, culón, órale, culón Levanta tu manguerla para cobrarle al señor Órale, culón, órale, culón Levanta tu manguerla que estamos de levantón Órale, culón, órale, culón, órale, culón Desde que pasé este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal Dicen que yo valgo mal, para eso debo ir real Caí y me levantaba no nos podía acomodar Los burreros se enojaron, me empezaron a gritar Órale, culón, órale, culón Levanta tu manguerla que estamos de levantón Órale, culón, órale, culón Levanta tu manguerla para cobrarle al señor Báilele, 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 pariente Tú se está poniendo el chingón A la gente de afuera, a la lataquería, el topo Déjense, garazo acá, pariente Se llama pescuezo de pollo Báilele Cómo me gustan los pescuezo Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener uno Para tumbarlos en la mañana Cómo me gustan Cómo me encantan Cómo me gustan El pescuezo del pollo Cómo me gustan Cómo me encantan Cómo me gustan Cómo me gustan Cómo me gustan Cracapomo Un saludote, viejo Esta noche voy a verte Lo digo con disimulado Oílo, viejo Primero me das un beso Y después me das un beso Cómo me gustan Cómo me encantan Cómo me gustan El pescuezo del pollo Cómo me gustan Cómo me encantan Cómo me gustan El pescuezo del pollo Báilele, báilele Esta noche voy a verte Te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso Y después me das las nachas Cómo me gustan Cómo me encantan Cómo me gustan El pescuezo del pollo Cómo me gustan Cómo me encantan Cómo me gustan El pescuezo del pollo Cómo me encantan Si andas en busca de un buen semental, que no batalle y te saque a pasear Ay chiquitita, andas de suerte, la pariboya empezando a agarrar Ya te la sabes, cuando hay billetes, todo en la vida se puede arreglar La troca llena de chévere ya está, solo falta por los que debes pasar Para que se arme ya la huesera y arma la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar Y la mujer que sea de arranque no necesita equipaje Si se viene con su plato, nada aquí le va a faltar Yo soy soltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral, como todo un semental Y bailele, bailele, compañiqui, y poro a las meñas de la sierra La troca llena de chévere ya está, solo falta por los que debes pasar Para que se arme ya la huesera y arma la peda en el mejor lugar El que se duerme aquí se me queda, la vida se hizo para disfrutar Y la mujer que sea de arranque no necesita equipaje Si se viene con su papi, nada aquí le va a faltar Yo soy soltero, cuando quiero que lo sepa el mundo entero Con dinero y sin dinero, yo domino en el corral, como todo un semental Y así nos vamos, nos vamos, a las meñas de la sierra Y así nos vamos, a las meñas de la sierra Música Yo soy el Gabi Lancillo que anda por aquí volando Yo soy el Gabi Lancillo que anda por aquí volando No se asusten pisoncitos, palomas ando buscando No se asusten pisoncitos, palomas ando buscando ¡Andeanda Ramiro! Yo soy el Gabi Lancillo y me la vengo a llevar Y yo soy el Gabi Lancillo y me la vengo a llevar Para ver si puedo bailar a una vaca en el corral Para ver si puedo bailar a una vaca en el corral Seguimos, seguimos, seguimos Pues el donamiento por acá, ser de guita de estrejo Puro la pede, la sierra dejo Acá viene el compadre ruso Siempre en mi cámara rojo Y yo pasando la regla En la camerina escalera Donde quiera me pase Las levitas, las volcanas Así como me divierto Las levitas, las volcanas Así como me divierto Las mujeres son mi misión Las hermanas, mi adoración Y los garros son mi joven Va a hacerme en el malejón El tabaco no me espanta Porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta Porque soy hombre de acción Cuando venía yo en mi pueblo Cuando me iba a imaginar En la residencia de los llaves No más no sé qué mental Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo Qué bonito es disfrutar ¡Veo, maravilloso! Los rosarios, las esclaves Las superadas y matadas La bolsa de chegabana Arman y la marca plana Así me he visto enseguida Como la raza pesada Así me he visto enseguida Como la raza pesada Continuamos Desde fa, pariente ¡Como me gustan las pespuestas! Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener hoy Para tumbarlos en la mañana Como me gusta Como me gusta Como me gusta El pespuesto sabe Pollo Como me gusta Como me encanta Cómo me gusta El pespuesto sabe ¿Cómo la ves, Romero? Y dijiste que tocara como cuando íbamos empezando, ¿no? Esta noche voy a verte Lo digo con disimulación Primero me das un beso Y después me das un susto como me gusta Pesco el sol del pollo como me gusta Pesco el sol del pollo como me gusta Pesco el sol del pollo Esta noche voy a verte Te lo digo para que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas como me gusta Pesco el sol del pollo como me gusta Pesco el sol del pollo como me gusta Pesco el sol del pollo como me gusta Si se baila en Cieneguita de Trejo Por Chihuahua Vamos a seguirle, veo complaciendo Por acá, a la mesa de la sierra Sonoreños, compatico Rito Y arriba, Hermosillo, Sonora ¡Oh, oh, pareja! Sonoreños ¡Qué cura! Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Siento loca, lengua De la música, ando conmigo Si tío, te importe mi vida Pero pa' tu polvo, chiquita Yo también la pico Pero cuando que no, desde cuando que sí Sí o no, 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 sí Entiendo que no, desde cuando que sí No, sí o no, no, sí A mí, pica, no la 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 Muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota neguas Que la andas picando chiquita, si que yo te importe mi vida Pero pa' tu cole mamita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que si, o si, o no, o no O si desde cuando que no, desde cuando que si, o si, o no, o no O si la picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Yepa, yepa, y de la picarse con petico Con la que cura viejo, sonoreños Desde cuando que no, desde cuando que si, o si, o no, o no, o si Desde cuando que no, desde cuando que si, o si, o no, o no, o si La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Hermosillo Si señor Eso Fueras Son mareños el compatico Una niña y un niñito Fueron un día a bañarse Cuando salieron del baño Decidieron no casarse Que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Una joven se comió 20 kilos de sandía Y a la medianoche andaba Esas andaguas no son mías que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Y ching, ching, el que no baile para el rey Una vieja y un viejito Se metieron a un pozo La viejita le decía Viejito no sean mañosos Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay, que la batea, tea, tea Que la batea se rompió Ay que la batea se rompió Ay que la batea se rompió Cierro, cierro, cierro Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las de que caer Para que fuera junto a mí La música del cielo comenzó a llegar Cuando lloré por ti Lágrimas y gotas te hicieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ven dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aunque tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las de que caer Para que fuera junto a mí Lluvia ven dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aunque tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las de que caer Para que fuera junto a mí Lluvia ven dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aunque tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que te lloré Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las de que caer Para que fuera junto a ti Al ritmo de la lluvia las de que caer Borrachito en pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito en pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriéndome regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Y ahí le va Lupe Gil y arriba el colorado ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas que en mis manos yo las quisiera ver? Pa' llevar al cielo garrafones Es porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Es porque Dios allá no ha de tener Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me llevan a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me llevan a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal En un baile San Vicente Todos los negros estaban calientes con un potrón Y el negro cara de pipa El más picante para el levante se le acercó Le dijo vení gringura agárrate fuerte de mi cintura Vamos a bailar Y en medio de los codazos los empujones Los patadones partieron ya Y después del quinto entema Empezó el besuqueo Cojote que viene, cojote que va Bailaron toda la noche el mar del coche Besito viene, sonrisa Derroche de calentura que sin censura Ambos supieron expresar Y ante el tamaño deseo Viendo que la gente miraba feo Y quedaba mal Le dijo mira gringuita Soy vergüenzudo Vamos a lo oscuro Y seguimos allá Y sin siquiera titubear la gringa El filo derecho con paso muy recto para el reservao La gringa estaba re fuerte Era muy ardiente Y cara de pipa no daba más Una mirada salvaje con un tatuaje Que iba del pupo a hacer más allá Un pantaloncito blanco Que revelaba que aquellos cantos eran afinaos Y dos faroles por ojos Que ya su antojo prendía con su parpadear El tipo tenía experiencia Le dijo gringa el sexo es mi ciencia Vení pa' acá Le dio un beso apasionado Metió su mano por el costado Sin preguntar Un rancio frío en la oreja Fue el detonante De semejante barbaridad Y ella sacando la mano Le dijo vamos negrito a grano Pero no acá En casa hay más comodidad Subite a la renoleza Que ya vamos pa' allá Y puros sonoreños Del pompatico viejo Bailele, bailele primo Aquella ferocesión de testosterona En que las hormonas fumaron Parte del bello Arte del beso al cuello Le puso el sello De que esta noche Después del coche Todo iba a ser fenomenal Llegaron a la casucha Él fue derecho A darse una ducha Pa' no apestar Ni lerda ni perezosa Fue la heredadera Buscó gaseosa Y se fue a acostar Y el tipo una vez limpito Salió del baño Ya desnudito para empezar Y en el momento de consumar ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto Nadie es perfecto Todo lo que sube baja Y no todo lo que baja sube Nadie es perfecto Nadie es perfecto A cara de pipa La verdad es que le ganó la gravedad Nadie es perfecto Nadie es perfecto Raquel ¡Suscríbete al canal! Té? Té! Té! ¡Bes! Té! Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando y un zompito llevaba una rosa de calcilla Que el viento la desahogaba, como la cámara a Villa María Azucena se fue a bañar A orillas del río, muy cerquita al mar, María Azucena se está bañando Y el texado es por su casa pasar, yo le decía ¡María, María! Ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó la casa, ni te echó la agenda Ni te echó la casa de María Azucena Dime qué flor te acomoda, pa' vinitela a cortar Dime qué flor te acomoda, pa' vinitela a cortar Si Azucena o Amapola o Maravillas del Mar Si Azucena o Amapola o Maravillas del Mar María Azucena se fue a bañar, a orillas del río, muy cerquita al mar María Azucena se está bañando y el texado es por su casa pasar Yo le decía María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa, ni te echó la agenda Ni te echó la casa de María Azucena Dime qué flor te acomoda, pa' vinitela a cortar Dime qué flor te acomoda, pa' vinitela a cortar Si Azucena o Amapola o Maravillas del Mar Si Azucena o Amapola o Maravillas del Mar María Azucena se fue a bañar, a orillas del mar María Azucena se está bañando y el texado es por su casa pasando Y yo le decía María, María Ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó la casa, ni te echó la agenda Ni te echó la casa de María Azucena Y así fue los alameños de la tierra ¡Hasta ver! Ahí quedó Buena Azucena Dios les complacemos, el jabalí con mucho gusto Y mi amor, pariente, claro que sí Damos inicio por acá alameños de la sierra Por acá en esta grandiosa boda Dice las calles de Chihuahua ¡Mucho cariño! ¡Ja, ja, ja! Cuánto me gustan los ojos de esa morena Nomás la miro, se me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos ¿Quién nos recuerda de aquellas felices tardes? Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me diera de palazón Y no mirarte al lado de otro querer ¿Quién nos recuerda de aquellas felices? ¡Felices tardes! Que me estrechaba en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me diera de palazón Mejor quisiera que me diera de palazón Me quedamos con mucho gozo Se llamó las calles de Chihuahua Lameños de la Sierra ¡Felices tardes! 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 Ya me están formando el cuadro ¡Felices tardes! 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 Despreciarme el haber sido así En mi jardín ongilero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente que nunca bebiera Y una madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Ni hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que dejó tu amor En mi jardín ongilero Se murió primero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente que nunca bebiera Y una madre selva también se secó Tu cariño como ave alborera Sin pensarme también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Por las penas y mi culpa serán Por las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver No hallarás ni un recuerdo de mí Ni hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que dejó tu amor Así es mamacita Que con mucho gusto por ahí quedó Eso que se llamaba Mi único camino Continuamos con música De alameños de la sierra A donde quere se encuentre compa Chupa Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a pelear la partida No me importa seguir que veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo me desengaño Yo me quiero morir En tus brazos No me importa tener mil fracasos 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 Cuando dejan mis ojos de ver Entre vida se llenan de llanto Yo me quiero seguirme muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto No me importa seguirte veinte años No me importa tener mis fracasos Aunque sufra yo me desengaño Yo me quiero morir en tu brazo Cuando dejan mis ojos de ver Enseguida se llenan de llanto Yo me quiero sentirme muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Hay que daros veinte años viejo Conplaciendo como muy nada por acá Y no puedo por más que me aguanto Y no puedo por más que me aguanto Y no puedo por más me aguanto Pero no puedo por más que me aguanto Gracias por ver el video.